¡GOL! ¡GOL! ¡Iguera! ¡Iguera! ¡El Dibu! ¡El Dibu! ¡El Dibu! ¡Iguera! ¡Gamblecando el tiempo siempre fue! Desde los 16 que debutó en primera Toda una carrera por saber ¡Una caricia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya! ¡La magia de tu bela! ¡Gol! Su corazón tanta pasión linda Y hasta ahora está la frente Su calidad, su sencillez y el sol Lo iluminarán de frente Ya sabes que este será el último 10 Llega a cariño en la pelota Como un gran hielo y su antes mirará Ya sabes que es partir el jugador Que resaltará el honor Defendiendo la bandera que vos querás Toda es la fortuna de poder De la tribuna de meter un pase en la Gol, 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 gol El Parque es una fiesta Partido complicado Se va a pelota Como nadie lo hizo antes Ni lo hará Ya sabes Es Martín el jugador Que resaltará el honor Defendiendo la bandera Que vos querés Quiero agradecer por tu talento La agonia fugaz Dibuja sonrisas en el viento Porque Ya sabes Que este será el último 10 Que se acarice la pelota Como nadie lo hizo antes Ni lo hará Levanta el centro Se frena No puede Eso muy bien Escapó de la defensa El rival se mete en el aire Es un golazo Acá con el palo Viene ¡Gol! 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 El último 10 ¡Gol! 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 Somos Pasión Tricolor 1010 AM ¡Gol! 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 ¡Gol!